Los incidentes se presentaron en algunas intersecciones de Bucaramanga, en los sectores de los barrios Alarcón y Provenza, donde resultaron involucrados varios vehículos, motocicletas e incluso una bicicleta, en situaciones que estarían relacionadas con imprudencias y excesos de velocidad. Hemos tenido una serie de siniestros viales, de verdad, lamentables, así no haya ociso, pero sí en la cual vemos que hay suficientes lesionados, hay muchos lesionados. La accidentalidad se ha incrementado. No sé qué es lo que está sucediendo con los conductores que están optando por no obedecer las señales de tránsito y exceder la velocidad. Y son una de las principales causas de los accidentes en el mundo. Entonces es ahí donde queremos llamar la atención para todos los conductores, para que no deseamos los límites de velocidad y respetemos las señales de tránsito, porque las señales de tránsito son vidas. Otro accidente de tránsito se presentó en la autopista entre Florida Blanca y Bucaramanga, a la altura del intercambiador de Papi Quiropiña, en sentido subnorte, cuando un taxi chocó contra un tractocamión e insólitamente los ocupantes del vehículo de servicio público individual, al parecer en estado de embraguez, se dieron a la fuga. El vehículo colisionado por la parte de atrás del tránsito del tractocamión, quedando ahí incrustado dentro del mismo, los ocupantes, el conductor del taxi se evadieron, no se supo nada de esto. Según el conductor del tractocamión, venía en estado de coramiento, ya que ahí llegó una muchacha, una muchacha de una moto, que anteriormente por ahí venían de pie a cuesta y la había cerrado y casi la había estrellado. El carro se evidenció unas botellas de cerveza. Sobre el mediodía de hoy, un motociclista resultó con lesiones de consideración en la calle 41 con calle 28 en el oriente de Bucaramanga. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada mi educación.